... ... ... ... ... Muy buenos días, saludos cordiales, desde la localidad de Carcastillo, en el Cierro Matinal. Hoy nos acompaña la ganadería de José Garriazo de Hijos, ganadería fincada en Ablitas, Navarra. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. Todos los que nos movemos con este festejo popular, sabemos de esta bandería, sabemos de que son capaces los animales. ¡Bien, chaval! Una castaña aquí ya. ¡Bien, chaval! ¡Otra, otra! ¡Otra, otra! ¡Gracias! 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 ¡Eh! 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 Gracias. 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 El vallado de frente está vacío, me imagino yo que esta tarde no cae conmigo. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias, agradecer. ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Espera, eh, chero! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay ¡Gracias! ¡Ven, ven! ¡A ver, ven, ven! ¡A ver, ven, ven! ¡Ven, ven, ven!